Usted como vecino que tiene una preocupación sobre cómo brindarle seguridad a su propiedad, a su edificio, pueda solicitar la asistencia de técnicos preparados para que estos le den recomendaciones edilicias a tomar para que la casa sea más segura en cuanto a las vulnerabilidades. A veces uno no sabe, pero de repente se encuentra con que la casa tiene puntos ciegos o puntos más vulnerables que otros, quizás alguna ventana que hay que mejorar, algún acceso que no presenta o que se entorpece a la visual, por ejemplo, por árboles, zonas oscuras de noche. Bueno, ese tipo de cuestiones son asesorías importantes que se pueden recibir por parte de estos técnicos y que nos permiten en primer lugar tener tres beneficios muy marcados. El primero es el ahorro del dinero, porque a veces este mismo tipo de asesoría se brinda de la parte privada. Por ejemplo, una empresa de seguridad privada, cuando uno decide contratar una alarma. El segundo punto es sobre los tipos de medidas que se pueden recomendar, que son medidas más homologadas y que ofrecen seguridad a los moradores de la casa y a sus vecinos, porque muchas veces nosotros nos encontramos con que se llevan adelante algunas de estas medidas, son peligrosas para la sociedad. Por ejemplo, dicen, bueno, compro perros de pelea o perros de guardia o bloqueo mi propiedad con cercos electrificados, que son otros casos que a veces se escuchan en las noticias. Todas estas medidas resultan peligrosas para los que viven en la casa y para los que están afuera. Lo que se propone es que sean técnicos del propio PRECOM y que tengamos en cuenta ciertas características, porque son personas que van a entrar a nuestro domicilio de aprobarse esto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, que tengan ciertas características en cuanto a su conducta, que sean personas que no tengan denuncias por violencia, que no tengan, que hayan sido sancionados por la justicia, en fin, hay una serie de cuestiones que hace de que tengamos personas que a la vez sean seguras.